Las formas de conectarse evolucionan y nuestra empresa también. Este es el mensaje que recibe desde hace unos días atrás los usuarios de las aplicaciones de la antes llamada Facebook, que ha comenzado una campaña agresiva para familiarizar a sus consumidores con el nuevo nombre de la compañía. En la breve introducción, los creativos de Meta continúan justificando el cambio, asegurando que el metaverso es el siguiente paso en la evolución de las conexiones sociales. La visión de nuestra empresa es ayudar a hacer realidad el metaverso. ¿Pero qué es el metaverso? ¿En qué se inspira? De acuerdo con lo mostrado durante Facebook Conet, El metaverso es una experiencia virtual bien ejemplificada en la película de ficción Ready Player One de Steven Spielberg, en donde los usuarios entran a un universo de realidad virtual y encuentran en él todo lo que podría desear en la vida real. En el metaverso, según Meta, los usuarios podrían hacer casi cualquier cosa que puedas imaginar, ya sea reunirte con amigos, jugar, trabajar, hacer ejercicio, crear y comprar. Si estás en el metaverso todos los días, necesitarás ropa y herramientas digitales y diferentes experiencias, explicó Zuckerberg, quien indicó que el metaverso ofrecerá no solo una experiencia social, sino también brindará oportunidades de comercio. Si bien Zuckerberg es consciente de que el metaverso, como lo imagina, está lejos de ser una realidad palpable, la compañía lleva tiempo forjando los cimientos. Por ejemplo, recientemente Facebook anunció la inversión en Horizon, un mundo social virtual que permanece en una etapa de prueba beta privada. En esta nota, Los Ángeles Stein aclara una pregunta que también ha surgido con el anuncio de Zuckerberg. ¿Es el metaverso un proyecto solo de Facebook? No. Otras empresas que hablan del metaverso son Microsoft y el fabricante de Chief, NVIDIA. Creemos que habrá muchas empresas que construyan mundos y entornos virtuales en el metaverso. Del mismo modo que han habido muchas empresas que han hecho cosas en el World with Web, dijo Richard Kerris, vicepresidente de la plataforma Omniverse de NVIDIA. Es importante que sea abierto y extensible para que puedas teletransportarte a diferentes mundos, ya sea de una empresa o de otra, del mismo modo que yo voy de una página web a otra. Las empresas de videojuegos también están en la vanguardia. Epic Games, la empresa detrás del popular juego Fortnite, ha reunido mil millones de dólares de los inversionistas para ayudar a sus planes de largo plazo para construir el metaverso. De momento, la mayor parte de los usuarios ven con curiosidad y entusiasmo esta promesa de evolución, aunque algunos también se preguntan, ¿cómo se logrará asegurar la información de los participantes en el metaverso? ¿Qué ocurre? Viernes, 8 p.m. EDN TV, aquí está todo.